José Manuel Figueroa, bobito. ¿Te acuerdas cuando me dio c***? Porque no me encontrabas el c***, Doris. Espero que estés muy bien, te mando un saludo. Oye, bueno, este video más que nada es para ofrecerte una disculpa, obviamente. Sí, de verdad, le gusta a ella, a ella le gusta a él, o quién está utilizando quién. O sea, todo es que, pero al final, va a penar una semana y media. Muy buena vibra, de parte de todos los que estamos aquí, Alejandra, para que se recupere pronto. Fuertes bombazos están sucediendo en las redes sociales, mis doggies queridos, y en el medio del espectáculo. Les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya, no olviden suscribirse a mi canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Vámonos rápidamente, porque la próxima semana Faye se va a presentar en el evento La Más Orgullosa. Este evento que organiza, ya es costumbre que lo organice cada año La Más Draga, que se viene la sexta temporada, por ahí del mes de agosto aproximadamente. Pues ella se va a estar presentando como estrella principal en este evento, que pues por supuesto estaremos por allá la próxima semana, si Dios apunta que todo esté perfecto. Pues fíjense que ella tuvo una presentación en Nuevo Laredo y ustedes recordarán que Faye iba a tener una gira en conjunto con Alejandra Guzmán. Finalmente, por diferencias, esta gira no se dio. Después apareció Enrique Guzmán dando unas declaraciones y dejando entrever que, pues uno de los problemas es que Alejandra Guzmán no quería hacer playback en esa gira y pues ahí se armó un dime y un direte. Fíjense que hace unos días Alejandra Guzmán pues pospuso su presentación en Nuevo Laredo. Ella publicó un comunicado en sus redes sociales que decía, a pesar de los cuidados y rehabilitaciones que he tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada síndrome comprensivo radicular en la zona lumbar, situación que me tendrá en reposo absoluto algunos días y que me impide poder estar este próximo 15 de junio celebrando con ustedes los 175 años de la ciudad. Faye estuvo presente en este evento, así que pues fíjense que le mandó un mensaje muy especial a Alejandra Guzmán. Muy buena vibra de parte de todos los que estamos aquí, Alejandra, para que se recupere pronto y puede estar otra vez con todos ustedes en el escenario. Dejando atrás los dimes y diretes, la salud es primero, por supuesto. Aplausos para nuestra querida Faye, que a pesar de toda esta polémica y este escándalo, pues ella no se mete en complicaciones y desea pronta recuperación para Alejandra Guzmán. Oigan, mis doggies queridos, pues hay mucho dime y direte entre Gerard Piqué y Shakira. Acaban de salir unas declaraciones de Shakira que brindó a un juez que justo pues hablan de todas las cosas que llegó a hacer Shakira por Gerard Piqué, por seguir construyendo ese romance, por tener una familia mucho más estable, porque Shakira estaba en la cúspide y Gerard Piqué pues también estaba construyendo su carrera como futbolista. Ella decidió darle paso a Gerard Piqué, irse a vivir a España, consolidar su familia, pero fíjense que estaban saliendo unas declaraciones que hizo a un juez. Algunas de las cosas que Shakira hizo por Gerard Piqué. Dice, hice aterrizar el avión en Barcelona solo para darle un beso a Gerard. Para mí estar en España es un sacrificio enorme, para mí éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Junior. Programé la cesárea porque tenía un contrato con The Voice, entré con maquillaje a la sala de parto París y me llevé a mi niño recién nacido. Algunas de las cosas que llegó a hacer Shakira, recuerden pues que finalmente se separaron, pues todo apunta que Gerard le fue infiel a Shakira con Clara Chía. Él ahora pues tiene esta relación. Y Shakira ahora que ya está soltera, pues anda mucho rumor de que anda pues con Lewis Hamilton, que por cierto ya andan diciendo que los vieron que se dieron un besito. ¿Será? ¿Será? O sea, hay muchas especulaciones acerca de este romance que pues hasta el momento no hay nada oficial, solamente los han visto juntos a la cantante y al piloto Lewis. Así que estaremos nosotros con un ojo al gato y el otro en el chismazo. Oigan, pues ya vámonos rápidamente con la casa de los famosos. Se sabía, se sabía que Jorge Loza iba a salvar a Ferca, por supuesto. Aunque en algún momento, pues Jorge Loza se estaba debatiendo qué podía hacer si a lo mejor salvara a alguien del infierno o ya sea ese Poncho o Sergio le iba a ayudar más adelante. Pero pues estaba entre duda y Ferca le dice, pues en ese entonces pues salva a Sofía. Pero ustedes imagínense que Jorge Loza hubiera salvado a Sofía o a Poncho o a Sergio. El alacrán que se le iba a ir encima de Ferca. Pues imagínense, si de por sí está queriendo quedar bien con Ferca y que no la salvara, pues era evidente que lo iba a hacer. Ya, ya pues está muy claro que pues están tratando de construir este romance que muchos no creen, que no lo sienten tan orgánico. Creo que era el más orgánico el romance entre Nicola y Wendy, que pues ahí hay más carrilla que otra cosa. Pero ya, finalmente Sofía Rivera, Poncho de Nigris, Sergio Mayer son los dominados. Uno de ellos tres saldrá este próximo domingo. Nosotros tenemos un estimado de quién podría salir este domingo. Yo lancé una encuesta en mi página de Facebook, vaya, vaya. Más adelante se las estaré contando cómo van los resultados y quién podría salir este próximo domingo. Está fuerte, está fuerte, fíjense los resultados. Pero fíjense, hablando de Nicola y de Wendy Guevara, pues hay muy buena química entre ellos dos, se llevan muy bien. Wendy pues ya confesó que sí le gusta, por supuesto. Pues está guapetón el Nicola Porcela. Y Nicola le sigue el rollo, ¿no? Hay muchos videos en donde le dicen muchas cosas indirectas y cosas muy morbositas que dices tú, ah, caray, caray. O sea, el juego está muy bueno, está muy bueno. Pues fíjense que ustedes saben que Wendy tiene un amigo que se llama Marlon, con el que se lleva muy bien. Fortachón también, guapetón el muchacho. Y pues han estado haciendo mucha carrilla de que ya Wendy pues está sustituyendo a Marlon con Nicola. Pero ya opinó Marlon, ya opinó acerca de este romance, entre comillas, entre Nicola y Wendy Guevara. Me gusta a ella, a ella le gusta a él, o quien está, o quien no tiene. O sea, todo es que, pero al final va a penar una semana y media. Pero no me enoja, ni nada, ni me... No, no me causa nada porque ella es mi amiga. Y si ella es feliz, yo soy feliz. Entonces, si a ella le gusta a él, es un chico guapo. Si le gusta, está bien. Pero por eso quiero esperar yo al final. Por el que riego, el tumo río mejor. Si yo te iba esperando. Te estoy esperando. O todos esperen, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? Vaya, vaya, pero fíjense lo que dice al final. No, vamos a ver cómo resulta. Es que sí, en cierta parte, ahorita se llevan muy bien todos. Pero terminando la casa, vamos a ver quiénes continúan con esa amistad o esa relación que tienen. Al final, cada quien va a tomar su rutina de vida como están acostumbrados. Lo hemos visto en todas las casas de los famosos como ya muy pocos después de que termina el reality se llevan. Más o menos a eso se refiere Marlon. Yo quiero pensar, ¿no? Finalmente, la amistad entre Marlon y Wendy es algo de la vida real. Acá estamos viendo muy buena química entre Nicola y Wendy. Y hay muy buena relación. Pero vamos a ver si esto fluye después. Wendy ha sido una revelación en la casa de los famosos. Es una personalidad monstruosa que nadie la opaca. De verdad, les está dando una cátedra de crear contenido con este programa que hizo de Resulta y Resalte, que muchos dicen, Gerardo, te está robando tu frase. No, para nada. Resulta y Resalte es una frase muy popular y muy coloquial que hemos agarrado en el medio de comunicación. Y que finalmente a ella se le ocurrió agarrarla también y hacer su programa. Y está bien, qué bueno. De verdad, Wendy tiene una personalidad tan carismática. Tiene un carisma nato, impresionante. Muchos dicen, es un personaje. Es ella, literal. Wendy es ella. Si es un personajazo, digamos así, entre comillas, es un personajazo, pero al final es ella realmente. Así es su personalidad. Así que, pues, pinta para ganadora. Pero puede haber sorpresas. Puede haber grandes sorpresas. Oigan, mis doggis queridos. Pues, pues, bueno, la polémica está muy fuerte después de que, pues, Niurka Marcos opinara acerca de Marie Claire. No le gustó para nada cómo se refirió a Poncho de Nigris. Pero fíjense que le fueron a preguntar a José Manuel Figueroa que sí que opinaba. Y fíjense que aquí hay una disputa muy fuerte. Porque José Manuel Figueroa, pues, hace un comentario que después le pide a la prensa que no lo ponga. Oye, ¿no es hijo de mobiliario? No. No, estoy preguntando. No sé, no sé. Estoy preguntando. Ah, ok. Bueno. Ah, ok. Bueno, corten eso, por favor. Bueno, justo esto le llega, por supuesto, a Niurka Marcos. Y toma, perro, tu croqueta, mis doggis queridos. Pues, ¿qué le responde? José Manuel Figueroa, bobito. Bueno, ¿te acuerdas cuando me dio? Porque no me encontrabas aquí, Doris. Nunca lo encontraste. ¿Te acuerdas que me invitaste un fin de semana? Nada más estuve ocho horas. Porque hablabas tanta mierda. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que te lo dije? ¿Eh? Que el día que se te ocurría decir una mierda, iba a abrir el hocico. Te dije, es importante que sepas dónde está el clínico y la mujer, porque el mío nunca me lo encontraste. Mi hijo sabe quién es su papá. Porque cuando yo conocí a Bobby, ¿eh? Y a mí lo había nacido. En velo de novia. Y su papá sabe quién es su hijo. Pero tú no sabes dónde metes el p*** estúpido. ¿Eh? Por eso estás con la p*** que no tiene cerebro. Bueno, ella advirtió, ella dijo, y pues bueno, hasta remató, señores, con muy sarcásticamente, de que, pues, cortaran eso. Corten eso, por favor. Corten eso, por favor. Corten eso, por favor. Perdón, perdón. Es mi ignorancia. Castíguenme a mí. Ya estamos a mano, baby. También. Y es que ahí vamos, ahí vamos con el punto, porque los medios que estaban ahí justo entrevistando a José Manuel Figueroa estaban muy molestos de que Chismeno Like sí había pasado esta parte que José Manuel había pedido que cortaran, que, pues, al final, pues, sí es una imprudencia, es algo que realmente, pues, de mal gusto, ¿no? Porque finalmente, si ya está aclarado por ellos y está muy hablado, pues, ¿para qué estarle escarbando y para qué estar dudando más, no? El punto es que estaban muy molestos los medios de comunicación con, pues, Chismeno Like de que hubiera publicado esto cuando finalmente José Manuel Figueroa les había dado la entrevista, pues, después de tantas horas de estarlo esperando, se les hacía muy imprudente y que aparte le hicieran esta agatada a José Manuel Figueroa, que finalmente esto llegó a oídos de Niurka Marcos y se hizo toda esta bomba. Esto, por supuesto, pues, también lo vio José Manuel Figueroa y se disculpó con Niurka Marcos. Un saludo, este, oye, bueno, este video más que nada es para, este, pues, ofrecerte una disculpa, obviamente, que ya lo hice, por supuesto, ante las cámaras y todo, nomás que se armó un relajo ahí y me preguntaron y por mi ignorancia yo no sabía, discúlpame, de verdad. También le pedí una disculpa y reitero de nuevo a ti, a Juan Osorio, a Emilio, la disculpa grande, de verdad, porque fue un error mío y no quiero que haya malos entendidos y, de hecho, le pedí a las cámaras. El chisme está a todo lo que da, mis doggies queridos. ¡Qué bárbaro! Pues, bueno, ya con la cola entre las patas, pero, pues, ya la bomba había estallado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Oigan, estuvo fuerte la casa de los famosos el martes porque, pues, el fandom de Poncho de Nigris fue a gritarle que siguiera siendo carrilla, que nadie quería a Sofía Rivera. Entonces, esto, por supuesto, lo escucharon algunos de los integrantes, entre ellos Sergio Mayer, que fue a hablar con Sofía porque estaba, pues, muy molesto de que hicieran este tipo de mensajes y fueran a gritarles porque este tipo de cosas solamente, pues, alborotan a la casa y confunden también. Sergio Mayer fue a hablar con Sofía Rivera y le dijo que, pues, finalmente él respetaba mucho a Sofía, que no se lo tomara mal, que finalmente es un juego y que se le hacía una imprudencia que iba, obviamente, a manifestar a la producción que este tipo de mensajes trataran de evitarlos. Pero hasta el momento, pues, siguen mandando mensajes. Hay comunicación, o sea, sigue habiendo esta comunicación exterior con la casa de los famosos. De hecho, pues, saben perfecto que ellos tienen un jardincito en el que, pues, también pueden ir con helicóptero a dejar flores, a dejar mensajes. Lo acabamos de ver en el cumpleaños de Raquel Vigorra que su esposo y su hija le fueron a dejar un regalo y flores a Raquel Vigorra por su cumpleaños. Pues, estos mensajes que mandan con los carritos, estos mensajes gritones que, pues, alertan a todos los integrantes. Había por ahí un falso comunicado de Televisa de que iban a sancionar supuestamente. Fíjense que, pues, este falso comunicado, pues, tiene mucho sentido. No estaría mal que prohibieran este tipo de mensajes. Por otro lado, pues, ya también limaron las perezas Poncho de Nigris y Sofía Rivera. Poncho y Sofía estuvieron hablando de que, pues, hay pique entre ellos, que, pues, hay cosas que, que de pronto de sus personalidades no les gusta. Sofía estaba alertando que, pues, finalmente había un micromachismo de parte de Poncho de Nigris en decirle cómo era posible que evitara debatir con mujeres porque eran mujeres. Fácil pueden debatir temas si no hay ningún problema, pero Poncho estaba muy preocupado de que decir es que no estamos al mismo nivel. O sea, yo no me puedo a poner a discutir contigo en esta época porque finalmente no estamos en el mismo nivel y se me van a ir encima todos porque, pues, hay un respeto hacia la mujer, ¿no? Que esa es como la idea de Poncho de Nigris y Sofía le dice es que no necesariamente tenemos que discutir. Podemos debatir temas y podemos estar al mismo nivel. O sea, ya hombres y mujeres estamos al mismo nivel. no tiene por qué haber una diferencia. Entonces, de ahí se agarraban en ese debate, pues, trataron de llevar la fiesta en paz porque había un ambiente incómodo entre ellos dos durante esta semana después de que Sofía decidió irse del cuarto infierno al cuarto cielo. Así que, pues, hasta el momento están las cosas un poquito bien. No hay cena denominados en esta edición México de la Casa de los Famosos. Qué raro. Estaría interesante que sí la pusieran los sábados para tener contenido los sábados, pero también en ese tipo de escenas denominados, pues, los integrantes, pues, se desahogan más, ¿no? Se desahogan y se prestan para limar las perezas o incluso hasta generar más conflictos a veces, ¿no? Se genera mucho contenido en esa cena de nominados que estaría interesante que la pusieran en esta edición de la Casa de los Famosos. Así que, pues, este domingo Sergio Mayer, Poncha de Migris y Sofía Rivera están en el ojo del huracán. Uno de ellos tres saldrá eliminado como segundo eliminado de la Casa de los Famosos Edición México. ¿Cómo van las votaciones en nuestra página de Facebook, mis doggies queridos? Vaya, vaya. En nuestra página de Facebook. Pues, fíjense, hasta el momento han votado 17 mil personas de ayer a hoy en 11 horas que lleva publicada esta encuesta. Poncho de Migris lleva el 55% de los votos de que la gente quiere que se quede. Sergio Mayer tiene el 31% y Sofía el 13%. Sofía en nuestra página está teniendo muy poco apoyo. Una perspectiva pues rápida es que posiblemente sea Sofía Rivera la eliminada este próximo domingo en la Casa de los Famosos. Por supuesto, nosotros estaremos reportando todo esto este próximo fin de semana. Mis doggies queridos, besotes sabrosos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal y nos vemos en nuestro próximo video. describiendo. ¡Gracias!